Hermicha, un saludo a 4MusicLatino de parte tuya, ¿cómo se lo haría? Vamos a hacérselo como ahorita con la... Un saludo, para 4MusicLatino, ¿viste? Nos tocamos en el medio del camino, echarle sazón oregano y echarle camino para que sepa cuál es tu destino, si tienes hambre, comete a Hermicha y ayúdame a... Hermicha, su 4MusicLatino, gracias de parte suya y de parte mía ¡A la próxima! ¡Chao! ¡A vos estudio!